Los representantes de los dos partidos más grandes de este país, que son ARENA y el FMLN. El FMLN, para seguir gobernando, alegan que tienen que tener un préstamo de 2.500 millones de dólares. Eso se ha hecho público, pero la verdad es que para otros lo comprueban de que eso no es así, de que el Frente tiene dinero. Lo que sucede es que ellos están guardando cierta cantidad de dinero y aparentando crisis para conseguir ese préstamo y guardar el resto para el otro año que empezaría ya el proceso electoral y eso es de puro dinero. Eso es lo que algunos creen, que ARENA no le va a aprobar esos 2.000 millones y pico de dólares. Pues en esas discusiones están y yo creo que ellos como partido quizás no llegarían nunca a ponerse de acuerdo. Por esa razón es que en definitiva quien va a decir que se va a hacer en este país va a ser el Fondo, los representantes del Fondo, la Embajada. Tú mencionabas, tú mencionabas, para nosotros los trabajadores pues no es nada raro oír decir que las embajadas han mandado siempre en América Latina. Ahora, últimamente podrán haber unas diferencias en eso, pero que esos han sido los legítimos gobiernos, de eso no hay duda. Pero las embajadas dependen de la política exterior de los Estados Unidos, y en este caso los Estados Unidos como tal no tienen absolutamente nada que ver, porque toda la política exterior de los Estados Unidos la manejan otros grupos de poder fuera del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros observamos aquí es una lucha entre prácticamente dos sistemas capitalistas. El sistema capitalista actual, que es el que está terminando, el que está cayendo, el que está colapsando o lo está haciendo colapsar, es el sistema capitalista que en cierto modo ha tenido reglamentos, ha tenido constituciones, los trabajadores han tenido derechos, los han conquistado por supuesto, pero constitucionalmente hemos tenido derechos bajo ese sistema capitalista. Este sistema capitalista entendemos que es el que está prácticamente en bancarrota, absorbido por lo que ahora se le llama supracapitalismo, o sea, el que está tratando de imponer en el mundo el nuevo orden mundial, o lo que otros le llaman la globalización. Esto, por ejemplo, de darse este sistema, los trabajadores no vamos a tener ningún derecho. Si un día trabajamos, un día se nos va a pagar. Ya no van a existir hospitales públicos, que ese es otro problema que se está dando aquí en El Salvador. El Salvador, aquí los hospitales públicos ya no dan medicina. La lucha de los médicos, por ejemplo, a quienes se acusan de no dar servicios, de no dar medicinas, de no operar enfermos, realmente no es así, eso no es verdad. Es el gobierno el que ha parado los servicios sin decretar huelgas. ¿Cómo? No dando dinero para, o sea, un presupuesto raquístico para atentar a los hospitales públicos. Por esa razón ya no hay medicina. Entonces los médicos pueden recetarle a un enfermo la mejor medicina que ellos consideran que existe. Pero viene este paciente, se va a recibir esa medicina y le dicen de esto no hay. Aquí tiene llévese estas dos aspirinas y ahí vuelve dentro de seis meses. Eso lo sabe aquí todo el mundo. No son los médicos los que están paralizando el servicio, sino que los paralizó ya desde hace mucho tiempo, desde tiempo de arena y ahora con el Frente. El Frente no puedo resolver esos problemas porque también ellos se dedicaron al enriquecimiento ilícito. Pero todo esto prácticamente está programado. Todo esto que está sucediendo en los hospitables, en la educación, todo esto está programado por los Estados Unidos. O sea, porque no gobiernan los Estados Unidos. La masa no, no, o los pueblos, que no, no podemos entender muchas cuestiones de estas. Hay que hablar profundamente para poder sacar conclusiones. Pero estos programas de los Estados Unidos tienen efectos políticos, económicos y sociales sobre la gente, sobre los pueblos. Y cada vez más están profundizando la crisis porque está programado también que a través de la guerra, del hambre, de las enfermedades, piensan disminuir miles de miles de personas en todo el mundo. Es decir, asesinar dos mil y pico de personas. Entonces, se trata de lo que está, de lo que tiene planificado en el mundo, se trata de una, podríamos decir, una articulación de mercados bajo un solo concepto mundial, que es un solo gobierno mundial. Esos son los planes que se conocen, que hay, esto pues tampoco es tan nuevo, pero no se había dado un desarrollo tan amplio ya, con avances que ahora ya se vende como este capital, o con características de convertirse en ambos del mundo, que posiblemente, si los trabajadores lo permiten, y que es lo peligroso, ¿verdad? Nos van a llevar a una esclavitud, de la cual difícilmente saldríamos. Entonces, pareciera que estos conatos de pleito entre Estados Unidos y Rusia, como que no son otra cosa más que conatos para mantener al mundo a la expectativa, mientras el capital supranacional, que no le llamo capital sionista, o sea, los financieros sionistas, controlan, llegan a controlar, o esperan controlar, todo el mundo, para levantar su bandera a nivel mundial. Si no hay un solo sistema, nos guste o no nos guste, decimos esto porque eso es lo que está escrito. Y si no lo veamos, por ejemplo, la vez pasada decía yo que uno de los presidentes generales, que yo creo que es uno de los últimos que llegaron a la presidencia de los Estados Unidos, que fue Eisenhower, él denunciaba el gran poder que se estaba concentrando en el Pentágono, en donde los militares ya no mandan ahí, sino que los civiles, también de eso hablábamos la vez pasada con otros programas que han desarrollado, para poner a los militares bajo la disposición de los civiles. Pues esa enorme fuerza que tienen en el Pentágono, están explotando prácticamente a los pueblos, porque han hecho un gran negocio con este Ministerio de Defensa, pero el problema es que de allí se emanan también todas las órdenes que deben hacerse dentro de la política exterior de los Estados Unidos, lo cual sí es peligroso, porque ya sabemos que ese poder sionista que gobierne Estados Unidos, y que posiblemente sea por eso que gane la señora Clinton, porque abiertamente ya sabemos que ella trabaja con esa gente, el otro señor no sabemos, el otro candidato, pero eso no hay duda de que la dejen a ella, porque es una mujer obediente, por eso tú decías de mujeres que están prácticamente en grandes puestos, funcionarias de gobierno, no solo en Estados Unidos, pero tienen esas mujeres porque precisamente son más obedientes, más fáciles de educarlas para servirle al sistema. Entonces nosotros aquí lo que estamos ahora no es nada bueno ni del frente ni de arena. Lo que sí está en ebullición ahora es el movimiento obrero. Hay discusiones sobre qué hacer, porque la verdad es que lo que viene venga de los dos partidos, venga de Estados Unidos, no es nada bueno ni hay nada planificado para la clase trabajadora. La lucha a nivel mundial no es entre trabajadores contra los gobiernos, sino en lucha de capitales. lucha porque la hegemonía de un sistema, el supracapitalismo absorbiendo el capitalismo común y corriente, y que prácticamente aquí eso ya casi no existe. Aquí todo es grande, todo es de las grandes transnacionales, ya aquí ya no existe, pero ni siquiera la mano de obra de zapateros, los carpinteros, todo eso ya no existe. Todo es de máquina, todo es importado y todo es explotado por esa clase de empresas. Las grandes transnacionales son las que en ideas de ellos van a manejar todas estas provincias que a ellos nos llevan. Y en eso podría terminar esta famosa unión que han hecho entre Honduras, Honduras, Guatemala y El Salvador, una sola provincia, en donde empiecen a repartir 10 mil, 15 mil manzanas de tierra a las grandes transnacionales. Y aquí ya se está perdiendo la soberanía, en Honduras también, en Guatemala. Y eso prácticamente está quedando ya en la historia y los pueblos, por estar mal informados, por ignorancia, por malas organizaciones, por mala conducción, por lo que sea, hasta por traición por último, no estamos prácticamente en la línea revolucionaria que debiera de enfrentarse a esta gente. Sin embargo, yo estoy interpretando un poco estas ideas, pero la verdad es que no es cuestión de que esto así va a ser. Esos son planes. Ahora está por verse los planes que la clase obrera va a elaborar en otros niveles para enfrentarse a esos, llamémosle capataces del imperialismo o capataces del pentagonismo, como decía el doctor Bosch, porque él miraba esa situación, así que era del pentágono la fuerza más grande que había emergido en esos años y que la ambición pues era cobracionar el mundo. Esa es la idea. Ese es el pleito. Ahora, que Rusia y Estados Unidos sean realmente enemigos, no. Y si miramos un poco la historia, quien le ayudó a Rusia, por ejemplo, a elaborar sus bombas atómicas, sus misiles, quien le hizo la revolución en 1917, fue el mismo capital de los Estados Unidos. que prácticamente ahí lo que hay oposición todavía es de un capital que como que no quiere ceder al tensionismo. Así lo vemos nosotros y por supuesto esto a profundidad hay que tomarlo en serio, ¿no? Bueno, Pablo. Bueno, este, estamos recibiendo amigos y amigas sus comentarios, preguntas. Inclusive, acuérdense que nosotros acá también tenemos este espacio en donde se les da a ustedes la oportunidad de que nos escriban sus análisis sobre los puntos que estamos acá haciendo.